El senador de la República del Partido del Gobierno acompañó a los diferentes aspirantes a ocupar una curul a inscribir su nombre como candidatos de elección popular en la Registraduría del Estado Civil en Tuluá. El senador de la República por el Partido Centro Democrático, John Harold Suárez, acompañó a los candidatos al Consejo a inscribirse ante la Registraduría del Estado Civil por ese movimiento político. Estoy muy contento, un grupo selecto de tulueños, de hombres y mujeres que conforman el grupo de Centro Democrático al Consejo de Tuluá. Tenemos toda nuestra esperanza, nuestra expectativa, que vamos a tener un número muy alto de representación en el Consejo y que obviamente se dejó libertad por parte de la Dirección Nacional del Partido para que a la Alcaldía se tome la decisión de la militancia a que bien parezca. De todas maneras, a la Asamblea, tenemos un grupo muy importante, a la Gobernación con Pacho Lurido y aquí estamos, en representación del Partido de Gobierno Centro Democrático, acompañando todos nuestros candidatos. El congresista fue enfático al subrayar que el compromiso es de trabajar en beneficio de la ciudadanía, que los va a elegir como concejales de la Villa de Céspedes. Hombre, Tuluá es muy importante para Centro Democrático, queremos mucho a Tuluá. Tenemos un compromiso muy grande por parte del presidente Iván Duque, por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez y de toda la bancada. El senador Suárez Vargas realizó el acompañamiento a sus candidatos en medio de un selecto grupo de simpatizantes de ese movimiento político. ¡Gracias!